Vamos a estar acá junto a dos héroes nacionales, dos héroes de tantos que nos permiten ahora vivir en paz y en algún momento nos permitieron vivir en progreso y libertad. Por favor, démosle un gran aplauso a dos firmantes de los Acuerdos de Paz, como son el doctor Santa María y el general Mauricio Vargas. Dos hombres dentro de esta gran historia de salvadoreños, hombres y mujeres valientes que han hecho y han dejado los fundamentos para esta gran nación que lastimosamente ahora estamos viendo como un tipo y un partido político quiere olvidar lo que tanto nos costó en su momento. Los Acuerdos de Paz nos tienen que recordar principalmente nunca regresar a ese salvador que tanta sangre y tanto luto le causó a miles de familias salvadoreñas. Nosotros como Alianza Republicana Nacionalista, hoy estamos más comprometidos con que el salvador debe vivir en una verdadera paz. Debe vivir bajo un verdadero sistema de justicia, donde la justicia no sea selectiva, sino que sea igualitaria para todos. Poco a poco, por la falta de la cultura de paz y la falta de cultura política en el país, lo hemos venido perdiendo. Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo de recuperar una verdadera institucionalidad democrática que permita que las familias salvadoreñas tengan oportunidades aquí en el país y no tengan que buscarlas fuera de nuestras fronteras. Así como estos hombres valientes en aquel momento escucharon a la población y la población les dijo queremos paz. Hoy así miles de salvadoreños les están hablando a ustedes candidatos, nos están hablando a nosotros areneros, pero principalmente nos hablan a nosotros salvadoreños. Que el salvador debe cambiar el rumbo por el que vamos. Si nosotros no somos quienes lo cambiamos, nadie más lo va a hacer. Después no nos arrepintamos, estamos a tiempo, pensamos el miedo y principalmente pensamos esta guerra en la que nos tienden a los salvadoreños que cada día nos cuesta más vivir en este país. Trabajemos por darle a nuestro país lo que merece, paz, progreso y libertad. Que no se nos olvide bajo este Cristo de la Paz, este monumento que Dios guíe nuestros corazones, que Dios guíe nuestras intenciones. Seamos instrumentos de Dios para hacer de bendición a miles de salvadoreños. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias.